Hay que sudar mucho para sacar todos nuestros miedos, todos nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestros enojos Así que vamos a movernos muchachos, comencemos, llegó el campeonato Cuba para que todo el mundo le metan tan con eso como se debe En las calles de tu cuarto de tu alma, sientes como se filtra la mostaña Cuando caes en la noche, tu vida merece como poder estar aquí Y ya está a tu lado, cuaca fría, un sabatio, que tú ya estás amando, sientes como se filtra la mostaña Y ya está a tu lado, cuaca fría, un sabatio, que tú ya estás amando, sientes como se filtra la mostaña Y ya está a tu lado, cuaca fría, un sabatio, que tú ya estás amando, cuaca fría, un sabatio, que tú ya estás amando Y ya está a tu lado, cuaca fría, un sabatio, que tú ya estás amando, cuaca fría, un sabatio, 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 cuaca fría, un sabatio ¡Gracias! ¡Gracias!